bienvenidos a tutoriales múltiples hoy les enseño cómo desinstalar un programa por completo sin dejar ningún rastro bien entonces para eso nos vamos a la página de internet el link de esta página les dejo en la descripción de este vídeo no se preocupen si el programa es iobit installer en su versión 8 libre y nos va a aparecer este botón descarga gratis descargamos y ya tenemos el programa esperemos un momento voy a pausar esta grabación para que esto no sea tan largo ahí lo tenemos el programa ahora lo voy a arrastrar al escritorio listo por un momento lo minimizamos y ahora simplemente lo que vamos a hacer instalar doble clic nos sale este recuadro tenemos que poner ejecutar y tenemos que instalar previamente bueno acá me sale algunas ofertas opcionales por momento voy a saltar y ahora sí ya se está instalándose en este momento esperemos un momento para que se acabe y mientras tanto voy a pausar esta grabación para que esto no sea tan largo bueno entonces ya casi por acabar se acabó bueno tenemos en esta parte para suscribirse acá en esta parte me dice por favor introduzca su dirección de email que tenemos el botón suscribirse pues eso lo voy a hacer en otra ocasión por momento lo voy a poner en este botón donde dice no gracias y ahora esperemos que finalice listo como amigos y aquí ya tengo el programa instalado y que ha creado un logo en el escritorio si lo cerramos volvemos a entrar como ven amigos ahí está el programa bien entonces ahora lo que vamos a hacer es desinstalar un programa acá me sale algunas notificaciones y aquí ya tenemos por defecto nos sale todos los programas y está ahí están todos los programas que están instalados en mi pc ya lo que por ejemplo vamos a desinstalar un programa a ver por ejemplo este programa entonces para desinstalar pues simplemente lo tenemos que seleccionar el programa que queremos desinstalar perfecto y automáticamente me sale este botón desinstalar clickeamos en esta parte me dice está seguro que desea desinstalar el programa seleccionado ya que me pide crear un punto de restauración antes de desinstalar pues en mi caso todavía no lo voy a hacer esto bueno eso básicamente para poder recuperar si alguna vez te hayas arrepentido desinstalar muy bien y en esta también tenemos eliminar archivos residuales automáticamente si quieres podemos marcar esto para que una vez desinstalé todos los archivos basuras o residuos que pueden quedar por momento no lo toquemos y ahora simplemente desinstalar bien entonces hay este proceso de desinstalación me dice bienvenido a desinstalación de una alcoba le voy a dar siguiente listo finalizar el icono del escritorio acaba de desaparecer listo bien entonces me sale esta ventana lo cerramos listo de esa forma queda desinstalado el programa vamos a desinstalar un programa más en esta parte podemos buscar el nombre del programa que quiere desinstalar si por un caso no lo encuentras nos vamos acá por ejemplo voy a poner desinstalar un programa y bueno ahí está lo marcamos y lo desinstalamos para desinstalar este otro le voy a decir ok listo le voy a decir que sí uninstaller me dice si deseo de remover los archivos de la configuración le decimos que sí listo terminado bien entonces acá me dice ha desinstalado correctamente un programa con los detalles debajo no archivos eliminados ahí está listo los estamos bueno entonces de así de esa forma podemos desinstalar perfecto desinstalar como vuelvo a repetir si tú quieres eliminar los archivos residuales automáticamente pues simplemente lo marcas en esta parte listo y en esta parte ya ahora sí ya se está desinstalándose bueno me sale algunas ventanas le doy ok y algunas veces en los cuadros te van a salir eliminar todas las opciones de usuario listo desinstalar listo finalizar y entonces entrada de registro eliminados aceptamos de esa forma se ha eliminado todos los residuos o carpeta basura que han creado de esa forma entonces estamos completando este vídeo de cómo desinstalar un programa por completo o algún programa que se resiste desinstalar bueno entonces espero que les sirve este pequeño vídeo tutorial si le gustó regálame un like manita arriba y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas esto es sale tutoriales múltiples y hasta pronto